Más de 250 cordobeses asistieron al primer Jueves Renace la Atención Ciudadana, que encabezó al presidente municipal Juan Martínez Flores. Dicha actividad se llevó a cabo en las canchas del Infonavit El Dorado, donde acudieron las diferentes direcciones que integran el ayuntamiento para dar respuesta a las peticiones. La manifestación de nuestro gobierno es un gobierno incluyente y cercano a la gente y es el motivo por el cual estamos aquí presentes. A veces, por la falta de recursos, por la falta de tiempo, no se puede acudir directamente al Palacio Municipal, pues el día de hoy trasladamos al mayor número, más bien todas las direcciones, para que estemos de manera directa tratando a la ciudadanía. Córdoba, juntos por el Renacimiento.